Música Música Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oiga, muy pero muy frías mañanas Oiga, porque se siente el brillito a estas horas En que estamos ya con ustedes, acabamos de llegar Vamos claro hasta las seis, como siempre llevándoles nuestra música puramente mexicana Y claro, sobre todo el mensaje de la salud Oiga, pues les saludamos, les agradecemos el que estén con nosotros en esta presosa y bella madrugada Como siempre, estamos a través de XCG, la ranchera de Monterrey Transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México Con cien mil watts de potencia efectivos en el aire A través del catorce cincuenta del cuadrante de Estudial Transmitiendo desde Chicago, Illinois Les saludamos, les decimos muy buenos días a través de la DEULA Que le gusta a usted, transmitiendo desde la capital del estado, Durango, Durango, México Pablo Carrió Soigo, les saluda Ojalá que nos acompañen hoy, lo vamos claro Hasta las seis de la mañana, nos iniciamos Ya va llegando diciembre y sus posadas Se va acercando ya también la Navidad El año nuevo me traerá nuevas tristezas Y por tu ausencia lloraré mi soledad Si ya te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Ya tenemos en Laboratorios Mayo el producto de Moringa de la India Un producto que viene ayudando a múltiples enfermedades Como los altos niveles de azúcar en la sangre Incrementa las defensas a lo natural Y promueve la estructura celular del cuerpo Controla en forma natural los niveles de colesterol cérico Y reduce la aparición de líneas finas Y promueve el funcionamiento del hígado y riñón Y embellece la piel La Moringa que le ofrecen los Laboratorios Mayo Está formulada con los estándares de calidad Y cosechada en la India con los climas adecuados Para su efectividad La Moringa de la India que le ofrecen los Laboratorios Mayo La reciben en dos frascos de 60 cápsulas Cada uno de 500 miligramos Y le cuestan 44 dólares en 95 centavos Más el envío La Moringa de Laboratorios Mayo Al tomarla le brinda una buena digestión Actúa como antioxidante Le proporciona un sistema circulatorio saludable Y es un desinflamatorio Que le produce al tomarle una sensación de bienestar general La Moringa de la India se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede marcar el 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 O bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com Donde escuchará el programa de Laboratorios Mayo La Moringa de la India la recibe bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Cuando vayas a mi tumba Tú tendrás que recordar Que nosotros nos quisimos y que a veces nos mentimos Aunque tengas que llorar Me hablarás entre tu llanto A mi Dios le pedirás Que me cubra con su manto Y aunque me quisiste tanto Tu destino cambiará Porque toda la mujer Es tan falsa y traicionera Cuando deja de querer Pide a Dios que uno se muera Cuando vayas a mi tumba Solo te pido un favor Que tu amor no me confunda Y te sientas moribunda Porque sé que hay otro amor Porque toda la mujer Es tan falsa y traicionera Es tan falsa y traicionera Que tu amor no me confunda Que tu amor no me confunda Y te sientas moribunda Son tantas las personas Que cada vez más buscan métodos Para mejorar su calidad de vida Omega 3 se considera esencial Por ser tan importante Para su salud Y funcionamiento de su organismo Omega 3 de Laboratorios Mayo Actúa como un poderoso antiinflamatorio Funciona impidiendo La obstrucción de los vasos sanguíneos El llamado colesterol malo Reduce los triglicéridos Y la presión arterial Controla su diabetes Derrames cerebrales Asma, colitis Y declinación mental Omega 3 ha tenido Tanto éxito hoy en día Especialmente en las personas De la tercera edad Omega 3 de Laboratorios Mayo Se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Se pide hablándonos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 O bien visitándonos En nuestra página de internet MayoLabs.com Omega 3 de Laboratorios Mayo Es elaborado Del mejor aceite Que se extrae De los peces de aguas profundas Como la sardina Salmón y bacalao Y las reciben En una presentación De dos frascos De 60 cápsulas Cada uno De mil miligramos Y le cuestan 49 dólares 95 centavos Más el envío Háblenos el día de hoy Y empiece a tomar Omega 3 de Laboratorios Mayo Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Omega 3 de Laboratorios Mayo Lo recibe bajo el sello De garantía Del Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Hola amigos Les saluda como siempre Su servidor Pablo Carrillo Para desearle Y agradecerle Su patrocinio Que durante muchos años Me han brindado A los Laboratorios Mayo De los Estados Unidos Y México Aprovecho estos días Navideños Para desearles Mucha salud Y sobre todo Felicidad y armonía En todas y cada una De nuestras familias Y que la estrella Que llama Los Tres Reyes Magos También guía sus vidas Por el buen camino A nombre de mi esposa Y mis hijas Y todo el personal Quienes trabajamos Para Laboratorios Mayo Les deseamos Una muy feliz Navidad Y un próspero año nuevo Morera Morera ¿Qué andas haciendo Por ese río? Morera Que andas haciendo Por ese río Por ese río Señor ando navegando Ando buscando Mi pajarillo Las señas Yo puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Arriba Arriba de un aguacate Morena linda Tendrás tu nido Volaron los gavilanes Allá muy lejos Por la calzada Andaban los animales Tras de unas bollas Que les gustaban Las señas Yo puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Vente conmigo Arriba de un aguacate Morena linda Tendrás tu nido Morena Morena Ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes Conmigo Serás la novia Del pajarillo Los cometas Los cometas Y esto fue la novia Oiga la novia Del pajarillo Las 4 de la mañana Con ahora ya 15 minutos 4 y 15 La hora exacta Cuando el hombre Cuando el hombre o la mujer Empiezan a fallar Uno al otro Se empieza a culpar Y yo le pregunto A usted señor ¿Desde cuándo No tomo un buen tónico? Como las vitaminas Vitamayo Ya lo ve La culpa la tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado Unas buenas vitaminas Como las vitaminas Vitamayo Que en cada tableta Encierran Lo máximo en potencia Para el buen funcionamiento Del organismo Las vitaminas Vitamayo Traen La vitamina A Vitamina B C D E Y vitamina K Y todas estas vitaminas Vienen reforzadas Con la vitamina B6 Y la vitamina B12 Que todas juntas Le vigorizan Y le dan mucha energía Para rendir más En los trabajos cotidianos Las vitaminas Vitamayo Traen 100 tabletas Cada frasco Y recibe dos O sea 200 oportunidades Que le darán a su cuerpo La oportunidad De recuperar su energía Y su entusiasmo En su trabajo Y en su hogar Los dos frascos Se le mandan Por solo 44 dólares 95 centavos Más taxis Y envío Vitaminas Vitamayo Es un producto De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo De México Haga su pedido Hoy mismo Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pide a Vitamayo El día de hoy Que dice Lupe Nos vamos Toma Nos vamos Mañana Que nos vaya a Aclamecer En ese plan De la lama Los ojitos De mi lupe No son Negros Son azules Parece cielo Estrellado Cuando se cubre De nubes Quiere comer Un gran De los mejores De Puebla Yo a mi lupe Me la llevo Aunque a mi tierra No vuelva Música Música Le compre sube Y media hora Y se escobretilla De plata Para peinar Para peinarle Los chinos Que son los que a mi Me matan Música Música Me dejé comer Un durazno De los Palos De Durango Música Le dices a tu marido Que yo de veras Y te amo Música 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 Yo a mi lupe Que me la llevo Aunque a mi tierra No vuelvo Música Música Después de varios estudios En nuestros laboratorios Hemos logrado traer para usted Un extracto de tomate azul ¿Qué es el tomate azul? Es un fruto con un historial de beneficios Que cuenta con la capacidad De disminuir el riesgo De cáncer de próstata Pulmón Estómago Colesterol Ácido úrico Artritis Y además Le ayuda a disminuir el riesgo De padecer un infarto Y a todo esto Hay que añadir Una larga lista De sustancias nutritivas Como la vitamina A La vitamina C La B La P Y la vitamina K Contiene minerales Como fósforo Hierro Calcio Magnesio Sin Cobre Potasio Y sodio El extracto de tomate azul Le ayuda a prevenir Enfermedades cardiovasculares Y diferentes tipos de cáncer A prevenir el envejecimiento prematuro Cataratas Y la enfermedad de Alzheimer Además Le ayuda a controlar El sistema nervioso Ahora Los laboratorios mayo Se los ofrecen En un frasco con gotero Para que aplique 20 gotitas Del extracto de tomate azul Ya sea en agua O en jugo Somos los primeros En ofrecerle Este maravilloso producto El extracto de tomate azul Es un producto De los laboratorios mayo Pídalo Y recuerde Que el extracto De tomate azul Viene ayudando a prevenir El cáncer de próstata De pulmón Y de estómago Le ayuda a bajar El colesterol Ácido úrico Artritis Y el envejecimiento prematuro Y ayudando a las personas Con la enfermedad De Alzheimer El extracto de tomate azul Se pide Llamándonos A laboratorios mayo Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Pida el extracto De tomate azul El día de hoy Ingratos ojos míos No me dejan en paz Cada vez que te miro Te quiero más y más Con estos ojos míos No sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Me voy a enloquecer Ellos tienen la culpa De mi grande ilusión Sin verte te recuerdo Con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos Porque serán así Llorar, llorar de pena Los voy a condenar Porque por culpa de ellos No te puedo olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos Porque serán así Le falta energía O a lo mejor es hasta diabético No todo es mala noticia Porque para su beneficio Ya tenemos el Supernopal 9 El suplemento perfecto Para recuperar Esa sensación de salud Y bienestar Y repito Si usted es diabético Esta noticia es importante Ya que el Supernopal 9 Es la única fórmula reforzada Con aloe vera Ajo Perejil Lecitina Uña de gato Cartílago de tiburón Acaí Y todo esto Concentrado Y encapsulado Para su uso fácil De efectividad Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para pedir El Supernopal 9 Reforzado Científicamente Con los elementos necesarios Para amenorar Sus males Y hacer el control De ellos Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 A sus órdenes Cualquier día Y a cualquier hora Siempre al servicio De su salud Sea o no diabético Para una mejor salud Un mejor producto Supernopal 9 Reforzado Con Acaí Y Noni Todo natural Y muy efectivo Para los que quieran Bajar de peso Sin sentirse cansados O agobiados Supernopal 9 El favorito De los diabéticos Y con los antioxidantes Más potentes Que la naturaleza Nos haya dado Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Ahora que si quiere Hacer su compra Por internet Visitándonos En mayolabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Háblenos Y solicite El Supernopal 9 Acaba de una vez De un solo golpe ¿Por qué quieres matarme ¿Por qué quieres matarme Poco a poco? Si va a llegar el día Que me abandoné Prefiero corazón Que sea esta noche Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cura El adiós Y navidad No quiero comenzar El año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Estés arrepentido Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste No es lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi navidad No quiero comenzar El año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas No estés arrepentido Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi navidad No quiero comenzar El año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal En la voz de Amalia Mendoza La Tariaco Y esto fue la canción Es amarga Amarga Navidad Las cuatro y veintinueve minutos La hora exacta Antonio Mis queridos amigos Les habla su servidor Antonio Aguilar Para invitarlos A que sigan escuchando Siempre este hermoso programa De mi cuatacho del alma Mi bigotón Y precioso viejo Pablo Carrillo Así es Los saludos Los saludos De Antonio Antonio Aguilar En paz descanso Oiga Les saludamos También en esta mañana A María García De Carlore Nor Carolina Así es Debe ser En Carlore Nor Carolina Oiga pues Les saludamos Les decimos Muy pero muy Buenos días Déjeme también Decirle a don Javier Baeza De Snyder, Texas Buenos días A Roberto Plasencia De Riverside Y por acá en California Oiga les saludamos Le decimos Buenos días Y a Victoria Cardoza De Dos Palos, California Claro que también Les saludamos Y les decimos Muy pero muy buenos días Déjeme decirles Que tenemos algo Para usted Y claro Regresamos ¿Es usted de las personas Que trabajan agachados O pasan largas horas sentados? ¿Ya no soportan Esos terribles dolores De los riñones? ¿Están preocupados Porque su organismo Retiene líquidos? ¿Los pies y las manos Se le hinchan Con los consecuentes malestares? Entonces Ponga usted Mucha atención Riñocin Es la solución Si, riñocin De Laboratorios Mayo El diurético Moderno y natural Que en su presentación De tabletas Fáciles de tomar Le ayudarán a eliminar El exceso de agua En el cuerpo Y olvidarse De esos horribles dolores De los riñones Que a veces Le hacen llorar Con riñocin De Laboratorios Mayo Usted podrá desempeñar Mejor su trabajo Porque sus dolores Serán cosas del pasado Claro Si empieza a tomar Riñocin Riñocin Si, riñocin De Laboratorios Mayo Le lubrica El sistema urinario La vejiga Y todo lo que obstruya Las vías urinarias Háblenos Al 1-800-544-1-8 4-545-0999 1-800-545-0999 Y pida riñocin De Laboratorios Mayo Deje de sufrir Y que ya no le atormenten más Los dolores de espalda y cintura Que le ocasionan Los irritados riñones Pida y tome riñocin De los prestigiados Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Que a tomar riñocin En pocos días Sentirán la diferencia Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamar Al 018002-65789 018002-65789 Y recuerde que si hace su compra en línea Visitándonos nuestra página de internet Mayolabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida el día de hoy Riñocin De Laboratorios Mayo Navidad La primera en que no estás La del árbol tan vacío La del brindis tuyo y mío Y estas ganas de llorar Más prometo No sofrir Voy a reír como tú Esta noche es de alegría Y si al final por culpas mías Más ha sufrido Jesús Navidad Esta Navidad La palabra que de niños Abrazamos con cariño Y juramos respetar Triste Navidad Navidad Que reúne tanta gente Padres, hijos y parientes Hoy muy solo me hallarán Triste Navidad Ya será 25 de diciembre Y estarás junto a tu gente Llena de felicidad Reirás Mientras yo con mi tristeza En honor a mi promesa Este llanto voy a ahogar La Navidad sin ti Yo voy a esperar Pero te juro vida Que aun con esta herida Prometo no llorar La Navidad sin ti Me encontrarás Y cuando de las doce Aquí sin un reproche Por ti voy a brindar Salud Y felicidad, mi amor Feliz Navidad Feliz Navidad La Navidad sin ti La Navidad sin ti Me encontrarás Y cuando de las doce Y cuando de las doce Aquí sin un reproche Por ti voy a brindar Feliz Navidad Feliz Navidad, mi amor Muy bien Ahí tienen a Layo Javier Y los Aires del Norte Y esto fue Mi triste, mi triste Navidad La escucharon claro A través del programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo De México A Lucio Casas Dice Muy buenos días Estación Me recuerda Cuando era niño Mi mamá Lo escuchaba mucho Ándele Pues bueno Pues le saludamos Le decimos Muy pero muy buenos días A don Lucio Que nos hace el favor De mandarnos un recadito Ahí por el YouTube Muchas gracias Muy amable El saludo también Para Héctor Martínez De Cicero En el estado de Illinois Gustavo Ayala De Oxnard, California A quien saludamos A don Jesús González Él nos sintoniza En Chicago A quien le decimos Buenos días Y a Miguel Castro Don Miguel Nos sintoniza En Final Lane Acá en California A quien le saludamos Les decimos Muy pero muy buenos días Déjeme decirles Que tenemos esto Para ustedes Ya viene Navidad Y con ella Vienen los regalos Y para esta Navidad Regale salud Que ahorita Muchos necesitamos De ella Para eso le ofrecemos Una especial navideña Que consiste En cinco de los mejores Productos Para esta Navidad Ahora usted recibirá En esta especial navideña Un tarro de la crema Rema Trim Que al frotarla Penetra hasta las áreas Afectadas Dándole un alivio Inmediato Le mandaremos Un frasco De Calcio Weiss Que es una combinación De minerales Como calcio Magnesio Y zinc Cuya función principal Es de fortificar Y mantener los huesos Sanos y fuertes También recibirá Un frasco Del jarabe Bronquimayo Que al tomarlo Le ayudará A eliminar Las flemas Y secreciones bronquiales Haciendo que la tos Sea más productiva Y descongestionando Sus bronquios Además recibirá Un frasco Del aceite Roble Mayo Ideal para dar Masajes y frotación Donde hay dolor Muscular y de espalda Y por último Le mandaremos Un frasco De las vitaminas Vitamayo Es un complemento Multivitamínico Con multiminerales Que al tomarlo Le evita El cansancio físico Y mental Haciendo que Sus labores cotidianas Sean más llevaderas Son 5 excelentes Productos Los que recibe En nuestra especial navideña Por solo 69 dólares 95 centavos Más gastos de envío Háblenos el día de hoy Nuestros teléfonos Están a sus órdenes 24 horas Radica en la República Mexicana Puede llamarnos Al 800-0265-789 800-0265-789 En la Unión Americana Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Al pedir la especial navideña Le mandaremos Completamente gratis Un hermoso reloj Que le brinda La hora hablada Y la despierta Con el canto del gallo Y de antemano Laboratorios Mayo De México Y Laboratorios Mayo De Estados Unidos Les deseamos Una muy feliz navidad Y un próspero año nuevo Estoy muriendo Y tú como sin nada Como si al verme Te alegrarás De mi suerte ¡Qué mal te hice! Que no supiste Perdonarme Que mal te hice Que me pagas Con la muerte Me estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas Con tu labia Traicionera La puñalada Que me diste Vuestra pera De esa se salva Quien no tiene Corazón Qué mala forma De pegarle A un corazón Así no se le pega A un corazoncito Que te quiere Vida mía Me estoy muriendo Y tú Como si nada Como si al verme Te alegrarás De mi suerte Que mal te hice Que no supiste Perdonarme Que mal te hice Que me pagas Con la muerte Me estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas Con tu labia Traicionera La puñalada Que me diste Fue trapera De esa se salva Quien no tiene Corazón Que mala forma De pegarle A un corazón Que mala forma De pegarle A un corazón Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año Y felicidad Ya viene Navidad Y con ella Vienen los regalos Y para esta Navidad Regale salud Que ahorita Muchos necesitamos De ella Para eso Le ofrecemos Una especial navideña Que consiste En cinco De los mejores Productos Para esta Navidad Ahora usted Recibirá En esta especial Navideña Un tarro De la crema Reumatrin Que al frotarla Penetra hasta Las áreas afectadas Dándole un alivio Inmediato Le mandaremos Un frasco De calcio Hues Es una combinación De minerales Como calcio Magnesio Y zinc Cuya función Principal Es de fortificar Y mantener Los huesos Sanos Y fuertes También recibirá Un frasco Del jarabe Bronquimayo Que al tomarlo Le ayudará A eliminar Las flemas Y secreciones Bronquiales Haciendo que La tos Sea más productiva Y descongestionando Sus bronquios Además recibirá Un frasco Del aceite Roble mayo Ideal para dar Masajes Y flotación Donde hay dolor Muscular Y de espalda Y por último Le mandaremos Un frasco De las vitaminas Supervitural Especialmente Para la mujer Es un complemento Multivitamínico Con multiminerales Que al tomarlo Le evita el cansancio Físico y mental Haciendo que Sus labores Tutoriales Sean más llevaderas Son 5 Excelentes Productos Los que recibe En nuestra Especial navideña Por solo 69 dólares 95 centavos Más gastos De envío Háblenos El día de hoy Nuestros teléfonos Están a sus órdenes 24 horas Radica En la República Mexicana Puede llamarnos Al 800 02 65789 800 02 65789 En la Unión Americana Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para la Mujer Y de antemano Laboratorios Mayo de México Laboratorios Mayo de Estados Unidos Les deseamos una muy feliz Navidad Y un próspero año nuevo Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste Que ahí te esperara Bien recuerdo Que me lo juraste Y a muy noche Me fui de la esquina Y a tomar Me metí a una cantina Me senté Y le pedí al cantinero Una copa Y después La botella Junto a mí Se arribó Un compañero Que muy triste Me dijo su pena Él también Se quedó En una esquina A la ciudad Tampoco fue Conversamos Le dije tu nombre Dirección Y la casa En que vives Un cigarro Me pidió Aquel hombre Cantinero Otra copa No sirve Ya no sigas Me dijo Llorando Es la misma Que estuve Esperando Conversamos Le dije tu nombre Dirección Y la casa En que vives Un cigarro Me pidió Aquel hombre Cantinero Otra copa No sirve Ya no sigas Me dijo Llorando Es la misma Que estuve Esperando Uno de nuestros Productos De más venta Es Erectus Plus Más de un millón De personas Que lo han tomado No se pueden equivocar Es usted Una de las personas Que padecen De impotencia sexual Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque Ya tenemos la solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar Personas de 19 A 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Erectus Plus Lo han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus Quiere sonreírle Nuevamente a la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola que tal amigos Para mi es un placer Poderles recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla eh Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa Cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela a usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden Que tenemos Nuestra página De internet Mayolabs Punto com Y al hacer Su compra Por este medio Recibirá Un veinticinco Por ciento De descuento Además Escuchará Los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Honora querida Tierra consentida De dicha y placer Extraño tu duelo Y cifro me anhelo Por volverte a ver Tus lindas mujeres Entienden que eres Son hembras de amor Tienen lindos ojos Y labios tan rojos Que son un primón Cuando otra vez vea A mi cananea Feliz yo seré Aquel macacete Donde el diecisiete Yo me pronuncié Oh guay más hermoso Puerto delicioso En donde encontré A una encantadora Hija de sonora A la que adoré Cajeme tan rico Donde hasta el machico Gasta su tonto Pueblito tan manso Frijol y garbanzo Le dice obredón Tan lindo hermosillo Pueblito sencillo En donde viví Las noches aquellas Tan claras y bellas Que están siempre en mí No cales frontera Por donde quisiera A mi suelo volver Frontera querida Yo daría mi vida Por volverte a ver Adiós mi sonora Donde el bacanora Enciende pasión Tierra idolatrada Serás venerada Por mi corazón Navidad que me traes Mil recuerdos De mi infancia Que no olvidaré Por estar nublada De pobrezas Mi niñez Que yo triste pasé Por las calles Pidiendo limosna Mi cajón de volear Fue mi fe Por tener el afán De comprarme Un juguete Que tanto anhelé Hay navidad Hay navidad Cruel y fría navidad Con su viento invernal Como me haces recordar Hay navidad Cruel y fría navidad Por no tener Quien me diera Quien me diera Mi navidad Oigo coros Y cánticos Tristes Y campanas En la catedral Anunciando 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 Que hoy es Veinticuatro De diciembre Temes de navidad Hay navidad Hay navidad Cruel y fría navidad Con su viento invernal Como me haces recordar Hay navidad Cruel y fría navidad Por no tener Quien me diera Quien me diera Mi navidad Los dolores reumáticos No conocen la época del año Cuando llegan Llegan Y solo el que lo sufre Sabe que tan tormentosos son Y pensar que el alivio Está tan cerca Con las nuevas Y eficaces Tabletas Reumatrin Que dan alivio A los dolores Artríticos Y reumáticos En cuestión de minutos Y le dan a usted La oportunidad De continuar Con sus actividades Sin ninguna molestia El frasco De reumatrin Tableta Solo le cuesta Treinta y nueve dólares Noventa y cinco centavos Más el envío Y si nos llama Le mandaremos Completamente gratis Un tarro De la excelente crema Reumatrin Que al dolor Le pone fin Háblenos Al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Y pida la combinación Del alivio De los dolores musculares Tabletas y crema Reumatrin Llámenos hoy Porque los dolores No esperan Ni las molestias Tampoco Y el alivio Le agiliza Llamando al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Reumatrin a los dolores Le pone fin Ya no sufra De esos dolores Reumátricos Que no le dejan dormir Ni descansar a gusto Toma Reumatrin Cápsulas para el dolor Y al acostarse Después de su baño Frótese de la efectiva Crema Reumatrin Que la recibe Completamente gratis Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden hablar Al cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Que su llamado Es completamente gratis Y recuerde que tenemos Nuestra página de internet Mayolabs.com Que al hacer su compra Por este medio Tendrá un veinticinco Por ciento de descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pida el tratamiento Reumatrin De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Allá en la cima De una montaña Junto a la choza Donde nací Andando un día Por la pradera A una joven Yo conocí Yo le hice varias Observaciones Y muy atenta Las escucho Soy muerco, Anita No tengo padres Solo en el mundo He vivido yo Pasaron meses Pasaron años Una familia honrada Me crió Con ellos mismos Vine sabiendo Lo que a mis padres Les sucedió Desde la noche Que nos casamos No hemos tenido Ningún desdé Ya se acabaron Mis sufrimientos Las penas De ella Mías También Muy bien Ahí tienen a Poncho Villagómez Y sus coyotazos Del río Bravo Y esto fue la joven La joven de la pradera Oiga, les saludamos Cinco y ya Siete minutos La hora exacta Don Raimundo Mena De Chicago Saludos para ustedes El día de hoy A Lázaro Terán De Aurora Illinois También les saludamos A Ramiro Wences De Inglewood Por acá en California A Martín Morales De Tyler, Texas También les decimos Buenos días Y a Manuel Camacho De Albany, Texas Oiga, pues les saludamos Les decimos Gracias mil Por su llamado telefónico Después de varios estudios En nuestros laboratorios Hemos logrado traer Para usted Un extracto De tomate azul ¿Qué es el tomate azul? Es un fruto Con un historial De beneficios Que cuenta Con la capacidad De disminuir El riesgo De cáncer De próstata Pulmón Estómago Colesterol Ácido úrico Artritis Y además Le ayuda A disminuir El riesgo De padecer Un infarto Y a todo esto Hay que añadir Una larga lista De sustancias nutritivas Como la vitamina A La vitamina C La B La P Y la vitamina K Contiene minerales Como fósforo Hierro Calcio Magnesio Sin Cobre Potasio Y sodio El extracto De tomate azul Le ayuda A prevenir Enfermedades Cardiovasculares Y diferentes tipos De cáncer A prevenir El envejecimiento Prematuro Cataratas Y la enfermedad De Alzheimer Además le ayuda A controlar El sistema nervioso Ahora los laboratorios Mayo se los ofrecen En un frasco Con gotero Para que aplique 20 gotitas Del extracto De tomate azul Ya sea en agua Agua en jugo Somos los primeros En ofrecerle Este maravilloso Producto El extracto De tomate azul Es un producto De los laboratorios Mayo Pídalo Y recuerde Que el extracto De tomate azul Viene ayudando A prevenir El cáncer De próstata De pulmón Y de estómago Le ayuda A bajar El colesterol Ácido úrico Artritis Y el envejecimiento Prematuro Y ayudando A las personas Con la enfermedad De Alzheimer El extracto De tomate azul Se pide Llamándonos A laboratorios Mayo Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Pida el extracto De tomate azul El día de hoy Que dices prieta querida Vámonos para otra tierra Aquí traigo Dos pasajes O me sigues O te quedas Vámonos para otra parte A gozar nuestros amores Viviremos Muy felices Sin envidias Ni rencores Ándele chiquita Ahí dejen los tiliches Nomás tráigas A los ahorritos No te ofrezco las estrellas Ni tampoco un mundo nuevo Soy muy pobre Soy muy pobre Tú lo sabes Jugador Y parrandero Pero si por Dios Te juro Que a cambio De mi cariño Que me dedico A quererte Y a dejar Todos mis vicios Yo ya no me paro En las cantinas Ahora me acuesto Y están saliendo Los trenes Dile adiós A tus parientes Viviremos Muy felices Verás Que no te arrepientes Ya cruzando La frontera Todito Queda arreglado Primero Me dejan muerto Que llevarte De mi lado Es usted De las personas Que trabajan agachados O pasan largas horas sentados Ya no soportan Esos terribles dolores De los riñones Están preocupados Porque su organismo Retiene líquidos Los pies y las manos Se le hinchan Con los consecuentes malestares Entonces ponga usted Ponga usted Mucha atención Riñocin Es la solución Si Riñocin De Laboratorios Mayo El diurético Moderno y natural Que en su presentación De tabletas Fáciles de tomar Le ayudarán a eliminar El exceso de agua En el cuerpo Y olvidarse De esos horribles Dolores de los riñones Que a veces Le hacen llorar Con Riñocin De Laboratorios Mayo Usted podrá desempeñar Mejor su trabajo Porque sus dolores Serán cosas del pasado Claro Si empieza a tomar Riñocin Riñocin Si Riñocin De Laboratorios Mayo Le lubrica El sistema urinario La vejiga Y todo lo que obstruya Las vías urinarias Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida Riñocin De Laboratorios Mayo Deje de sufrir Y que ya no le atormenten más Los dolores de espalda y cintura Que le ocasionan Los irritados riñones Pida y tome Riñocin De los prestigiados Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Que al tomar Riñocin En pocos días Sentirán la diferencia Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamar Al 018002-65789 018002-65789 Y recuerde que si hace Su compra en línea Visitándonos nuestra página De internet Mayolabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida el día de hoy Riñocin De Laboratorios Mayo Debajo de aquel árbol Me pongo yo a pensar De ver aquel nidito Que muy solito está Paloma, palomita Paloma, palomita Regresa por favor Paloma, palomita Siempre llorando está Siempre llorando está Donde quiera que tú estés Yo te voy a encontrar Yo te voy a encontrar Tal vez herida estar Y no puedas volar Yo siempre buscaré Contigo quiero estar Debajo de aquel árbol Donde tu nidito está Música Paloma, palomita Regresa por favor No ves que tú, palomo Siempre llorando está Yo siempre buscaré Contigo quiero estar Debajo de aquel árbol Donde tu nidito está Uno de nuestros productos De más venta es Erectos Plus Más de un millón de personas Que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas Que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad El tabaco, el alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos La solución a su problema Y se llama Erectos Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectos Plus Lo pueden tomar Personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol o tiroides Es un producto Que se los garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectos Plus No han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso No han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectos Plus ¿Quieres sonreírle nuevamente A la vida? 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectos Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer Poderles recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectos Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno Se lo recomiendo Sea usted una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectos Plus Solicítela a usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectos Plus Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden Que tenemos Nuestra página de internet Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento De descuento Además Escuchará Los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectos Plus El día de hoy Dicho es el árbol Que dio de distintas flores Pero nunca dio La flor que a mí me agrada La primera flor que dio Fue el ángel de mi madre Y desde entonces El árbol se secó Murió mi padre Se me acabó el orgullo Murió mi madre Se me acabó el tesoro Oh muerte santa Te llevaste lo que era tuyo Y desde entonces El árbol se secó El árbol se secó De distintas flores Pero nunca dio La flor que a mí me agrada La primera flor que dio Fue el ángel de mi madre 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 Se secó Se secó En todo el país Abundan los gordos Mucha comida Mucho desorden Demasiadas calorías Poco ejercicio Y demasiados enfermos Del corazón Los productos para adelgazar Y controlar el peso Abundan Pero no todos ayudan Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles California Les ofrecen Un nuevo producto Llamado Linaza del Canadá La linaza del Canadá Viene en polvo Y se disuelve en agua tibia Tiene un sabor agradable Y se toma en ayunas Le garantizamos Que tomándola todos los días Le quita libras Porque se las quita Recuperando la figura perdida Linaza del Canadá Lleva la garantía De satisfacción De laboratorios Mayo Y se le mandan Dos frascos Linaza del Canadá Le quita la grasa Y le ayuda A sentirse satisfecho No tiene que comer tanto Para quedar a gusto Y si quiere adelgazar Más rápido Tómese una segunda dosis Antes de acostarse Pida linaza del Canadá Hablándonos al 1-800-545-0999 Y al tomarla Se dará cuenta Que nada cuenta Como la natural Sin nada artificial Que le pueda dañar Y además de quitarle el peso Que otros productos No lo han logrado Linaza del Canadá Le reduce el colesterol Y se recomienda Para las personas diabéticas Es desinflamante Porque contiene algo Que se asemeja A la prostaglandina La cual regula La presión Y función arterial Para la piel Para el estrés Para el sistema digestivo Problemas sexuales Y otros muchos males Linaza del Canadá No debe de faltar En su casa Que su propósito Mayor del año Sea el de bajar de peso Con linaza del Canadá Logra más que eso Pídala llamándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Que sus llamados Son completamente gratis Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy Linaza del Canadá De Laboratorios Mayo Ganas quisiera tener Que a quienes quererme sobra No me lo vas a creer Pero a quien mil besos lloro Y donde quiera que esté No falta quien me socorra Tú no me quieres querer Ni yo te voy a andar rogando Ay nos veremos después Cuando te estés marchizando Sé que tendrás que caer Entre mis brazos llorando Y no te rías Que es cosa seria He visto risas Que también se vuelven llanto Verás que un día Que tú no esperas Con tus caricias Vas a andar rogando Y te lo dije mamá Hambre le pido a mi Dios Que el pan Me lo dejanjeado Así de feo como estoy Yo soy bien solicitado Y a mi me sobra el amor Y no me la echo de lado Y no te rías Que es cosa seria He visto risas Que también se vuelven llanto Verás que un día Que tú no esperas Con tus caricias Vas a andar rogando Ya tenemos en Laboratorios Mayo La deliciosa leche de albis de mayo 100% natural La leche de albis de mayo Es excelente Para todas aquellas personas Que quieran mantenerse sanas Y saludables La leche de albis de mayo Es un gran remedio Para afecciones de los riñones Mantener la salud normal Del corazón El hígado Y el páncreas La leche de albis de mayo Tiene propiedades antioxidantes Parecidas a la vitamina C La cual le ayudará A reforzar Las defensas De su cuerpo La leche de albis de mayo Tiene una proteína Increíblemente poderosa La cual tiene sus menoácidos estables Lo que induce A una mayor eficiencia alimentaria En su organismo La leche de albis de mayo Tiene un sabor agradable Y que lleva literalmente La capacidad de adelgazar Y de paso recargar Poderosamente Los órganos del cuerpo De enzimas Restituye las funciones Del páncreas Lo que constituye Un eliminador Del diabetes La leche de albis de mayo La recibe en frasco De 600 gramos Y le cuesta solo 34 dólares 95 centavos Más gastos de envío Pídalos hablándonos A los teléfonos Que su llamado Son completamente gratis Para nuestros amigos De la Unión Americana Pueden llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamar al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Y si nos solicita La leche de albis de mayo En línea Visitándonos En nuestra página De internet MayoLabs.com Recibirá Un 25% De descuento Y además Escuchará Nuestros programas De Laboratorios Mayo Solicite el día de hoy La leche de albis de mayo La cual la recibe Bajo el sello De garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Les habla Poncho Villagómez Aquí donde canta el gallo Es el programa De Laboratorios Mayo Mayo se escribe Igual que gallo LLO Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza En esta Navidad llena de estrellas Yo quiero regalarte La más bella De veras que no puedo aconsejarte Tú tienes que decirme La que quieras Cuando hayas escogido La más bella Tendrá que ser La estrella del oriente La misma que llegó A los Reyes Magos Que fueran adorar Al rey naciente La dicha más completa De este mundo Es sentir que el Galileo Está contigo Pedirle en el pesebre De Belén Que en vez de hacer el mal Que se haga el bien Sus amigos Los Rieleros del Norte Les desean Feliz Navidad En esta Navidad Viena de dicha Saludo con respeto Al ser humano Igual que a mis hermanos Y vecinos Con todo el corazón Les doy mi mano En esta Navidad Que se aproxima Quisiera que mi sueño Se cumpliera Que en todos los hogares Hay amor Y Dios nos dé la paz Aquí en la tierra Estamos celebrando La gran fiesta Del día que Jesús Vine a este mundo Llegó y nos conquistó Con su humildad También nos enseñó A hacer caridad Por eso celebremos Todos juntos Al hombre que nació En la Navidad Es todo lo que pido Para esta Navidad Es los Rieleros En esta En esta Navidad La escucharon Claro Como siempre A través del Programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Déjeme decirle Buenos días Alejandro Bermúdez De Chicago A quien le saludamos Le decimos gracias Por su llamado Héctor Rodríguez Don Héctor nos sintoniza En Chicago A Octavio Hernández De Los Ángeles California También le decimos Muy buenos días Blas Cruz De Mandera, Texas Le decimos gracias Por su llamado Y a Jaime de la Rosa De Chicago Claro que también Le decimos Muy pero muy buenos días Uno de nuestros productos De más venta Es Erectus Plus Más de un millón De personas Que lo han tomado No se pueden equivocar Es usted una de las personas Que padecen De impotencia sexual Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos La solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar Personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Erectus Plus No han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus Quiere sonreírle nuevamente A la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda Ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola que tal amigos Para mi es un placer Poderle recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla eh Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Háblenos Al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco siete ocho nueve Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento de descuento Además escuchará Los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Tengo el alma enamorada No más de pensar corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Di Y si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Di Y que no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quieres Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Si me dejas esperando Me puedes matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada Así te quiere más Di Y si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Di Y que no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Ahora los laboratorios mayos Se enorgullecen Ofrecerles Un nuevo producto 100% natural Llamado Arcomic Es un concentrado De diferentes hierbas Del mundo Arcomic Es un poderoso Alimento depurativo Que realiza Una limpieza Profunda en el cuerpo Destapa y limpia las venas Y los vasos sanguíneos Arterias Limpia y desintoxica Todo el drenaje celular Por el conjunto De antioxidantes Impide que se formen Los radicales libres Que dañan el organismo Y producen desequilibrios Arcomic Es un producto Preventivo y correctivo Que viene ayudando A personas con diabetes Alto colesterol Ácido úrico Mala circulación Artritis Problemas intestinales Y es un poderoso Antioxidante natural Para Orgullo De Laboratorios Mayo Arcomic lo han tomado Artistas y actores De fama internacional Como Eric del Castillo Hola amigos Les habla Eric del Castillo Quiero recomendarles Un producto 100% natural Está hecho A base de hierbas Y raíces Este producto Se llama Arcomic Sé de algunos compañeros Que ya lo están tomando Con resultados Sorprendentes Ellos son Guicho Domínguez José Julián Juan Osorio Por solo mencionar Algunos Ustedes se preguntarán Juan Osorio ¿Qué hace aquí? Bueno pues está muy contento Juan Osorio Porque hoy les tengo que contar Algo maravilloso Fíjense ustedes Que hoy en día Hay una recomendación Pero tremenda Han salido Varios productos naturales Que prometen maravillas Milagros Pero yo les puedo asegurar Que nada más hay Para que yo esté sentado Y les diga ¿Vale la pena? Pues está aquí Es Arcomic Y yo quiero invitarlo a usted Que por favor Se dé la oportunidad Y lo pruebe Confíe de verdad Esto sí vale la pena Arcomic Es la solución Y usted Va a agradecer Este consejo De verdad Vamos a tomar Arcomic Quisiera que esta entrevista Fue un testimonio Un testimonio mío Un testimonio De bondad Y de fe Y sobre todo Que ese testimonio Pudiera llegar a las personas Que en este momento Las aquejan muchos males Cualquier persona Que me esté oyendo Prueben esto No me crean Pero pruébenlo Pruébenlo tres semanas Tres semanas Aviéntense a probarlo Tres semanas Y luego me da Luego hay medicinas carísimas Esto es muy accesible Pídalo Pruébenlo Y van a ver Si una persona prueba esto Y no surge en él Un cambio radical Si me encuentro en la calle Y entérmela Cita el día de hoy Este maravilloso producto Llamado Arcomic Es un jugo de extractos De hierbas medicinales De diferentes partes del mundo Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 01800 0265789 01800 0265789 Para nuestros amigos De los Estados Unidos Tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pidan el día de hoy Este maravilloso jugo Arcomic Se lo recomiendo Mi esposa y yo Lo estamos tomando Y francamente Nos hemos sentido Muy bien Quiero morir entre copas Bien llenas de vino Que una cantina sea el templo De mi velación Que nadie sepa La causa De mi sufrimiento Que todo el mundo Imagine Lo mató el licor Llevo Llevo mi cuerpo Desecho Por tantas heridas Ando sufriendo Las penas Que causa el amor Vago Vago como un alma En pena Que busca consuelo La pena Y el sufrimiento En mi es maldición Con dos botellas Que amarguen La cruz de mi tumba Que no haya letras Escritas Con explicación Que no conozcan Mi nombre Ni de qué murió Que solamente Imaginen Lo mató el licor No quiero lágrimas falsas En mi sepultura A mis amigos De farra Les pido Un favor Que no dibujen Mi nombre En la cruz De vidrio Que solamente Le pongan Lo mató el licor Con dos botellas Que marquen La cruz De mi tumba Que no haya letras Escritas Con explicación Que no conozcan Mi nombre Ni de qué murió Que solamente Imaginen Lo mató el licor Es Rosendo Cantú La canción es Lo mató Lo mató El licor Faltando solamente Ya catorce minutos Para que los cronómetros Saludables Marquen Las seis de la mañana A Eusebio Ramírez De Chicago Saludos para usted El día de hoy Héctor Hernández De Gardina, California Le hacemos llegar Nuestro saludo En esta mañana María Rosa De Denver, Colorado También saludamos Le decimos muy buenos días Saludos para quien en esta mañana Juanita Rubalcaba En Houston Por acá en Texas Ya Raquel Rivera De Wilson, North Carolina Claro que también Le saludamos Le agradecemos Sobre todo El llamado telefónico Déjeme Platicarles Decirles que tenemos Esto para ustedes Ya viene Navidad Y con ella Vienen los regalos Y para esta Navidad Regale salud Que ahorita Muchos necesitamos De ella Para eso le ofrecemos Una especial navideña Que consiste en Cinco de los mejores Productos Para esta Navidad Ahora usted recibirá En esta especial navideña Un tarro de la crema Rema Trim Que al frotarla Penetra hasta las áreas Afectadas Dándole un alivio Inmediato Le mandaremos Un frasco De Calcio Hues Que es una combinación De minerales Como calcio Magnesio Y zinc Cuya función principal Es de fortificar Y mantener Los huesos Sanos y fuertes También recibirá Un frasco Del jarabe Bronquimayo Que al tomarlo Le ayudará A eliminar Las flemas Y secreciones Bronquiales Haciendo que la tos Sea más productiva Y descongestionando Sus bronquios Además Recibirá Un frasco Del aceite Roble Mayo Ideal para dar Masajes Y frotación Donde hay dolor Muscular Y de espalda Y por último Le mandaremos Un frasco De las vitaminas Vitamayo Es un complemento Multivitamínico Con multiminerales Que al tomarlo Le evita el cansancio Físico y mental Haciendo que sus labores Cotidianas Sean más llevaderas Son 5 excelentes productos Los que recibe En nuestra especial navideña Por solo 69 dólares 95 centavos Más gastos de envío Háblenos el día de hoy Nuestros teléfonos Están a sus órdenes 24 horas Radica en la República Mexicana Puede llamarnos Al 800-0265-789 800-0265-789 En la Unión Americana Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Al pedir la especial navideña Le mandaremos Completamente gratis Un hermoso reloj Que le brinda La hora hablada Y la despierta Con el canto del gallo Y de antemano Laboratorios Mayo De México Y Laboratorios Mayo De Estados Unidos Les deseamos Una muy feliz navidad Y un próspero año nuevo No pienso más en ti Porque sé que perdí Con dos cartas marcadas Una marcaste tú A otra marcó el amor Que me hizo esta jugada Pero las pagarás Porque hoy encontrarás Y aquí todo se paga Se pagan los desprecios Se pagan las ternudas Y lo que tú has sembrado Eso cosecharás Sembraste la discordia Sembraste la amargura Y piensas que has ganado Pero te equivocaste Porque realmente a mí Me tienes sin cuidado Pero las pagarás Porque un día encontrarás Y aquí todo se paga Se pagan los desprecios Se pagan los desprecios Se pagan las ternudas Y lo que tú has sembrado Eso cosecharás Eso cosecharás Sembraste la discordia Sembraste la amargura Y piensas que has ganado Pero te equivocaste Porque realmente a mí Me tienes sin cuidado Pero las pagarás Porque un día encontrarás Porque un día encontrarás Y aquí todo se paga Se pagan los desprecios Se pagan las ternudas Y lo que tú has sembrado Eso cosecharás Los Terribles del Norte La canción es dos cartas marcadas Faltando solamente ya Y aquí todo se paga